¡Muy buenas! ¿Qué tal estamos? Aquí volvemos en Bajasoc y vamos a continuar justo donde lo dejamos. O sea, que he arido de cables. Tengo aquí, bueno, es igual. Vamos a darle. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa música? Esto da... ...al mismo sitio. ¡Señor Goswit tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡No me fieba de que estuviera muerto! Vale. Pues vamos a... ¡Vamos! Objetivo... y luego por aquí... ...¿Dónde lo hay? Vale, muchas movidas. Oficina de Andrew Ryan, verás tú. ¿Puedes sentirlo, verdad? ¡Andrew Ryan! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues así lo dice la Biblia. Vale. ¿Qué tal si te giras? Gracias. Es como mear al viento. Perfecto. ¡Esto no lo había visto! ¡Ojo! ¿Pero cómo ha aguantado tanto el hijo de puta? ¡Ojo! 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 Lo que sé que quiero es un jardín de las recolectoras para poder recoger plásmidos más fuertes, que me estoy quedando ya canino. Estoy un poco obsoleto ahora mismo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Fue el ojo peludo? Vale. Ah, pensaba que era una bomba. Me está... Me ha ayudado. No me fío yo. Pero yo no puedo llegar. Vale. ¡Adiado! tus pelas miedas están perdidas ya lo sé por eso quiero un puto jardín de mierda y no gasto una piratadora automática para sacar otra piratadora automática lógica en ningún sitio pero bueno lanzan un cable de trampa electrificando vale o sea que todo lo que he creado no me sirve para nada ahora mismo porque ya tengo el puto máximo que bien soy un genio bueno lo tengo ahí puedo volver un gusano alza la vista y ve la faz de dios pero mía a tu alrededor esto está hecho una auténtica convención de gusanos todos tenían padres padres gente que los quería se casaron se tiraron a sus mujeres que te hace pensar que eres diferente todavía no he elegido un hueco para ti en la pared dime si tienes alguna preferencia ¿qué es que soy tan predecible? ¿qué es que soy tan predecible? WTF tío ¿ella ahí? ojo cuidado está cerrado nunca he matado a un hombre mucho menos a un amigo pero a eso han llegado las cosas no sé si matar al señor Ryan detendrá la guerra pero sé que no acabará mientras ese hombre respire adoro al señor Ryan pero también adoro Raptor si tengo que matar a uno para salvar a otro que así sea pensaba que iban a tener una cinta a lo mejor cada uno tuve que ponerme en plan ley de la jungla con ese bruto asqueroso durante tres semanas hasta que al final me desveló como llegar hasta Andrew Ryan genera una sobrecarga simpática en el núcleo armónico 3 así de simple ahora no queda más que averiguar qué diablos es una sobrecarga simpática o ya puestos un núcleo armónico 3 pan comido para un técnico electricista una lástima que yo diseñe zapatos de mujer iré a ver a los mecánicos que quedan vivos en el control de pérdida de calor a ver qué puedo son sacables qué propio de todos los parásitos que han tratado alguna vez de ocupar el lugar de otros podría explicarte la ciencia que hace imposible lo que intentas lograr pero eso sería como tocar Mozart para una rana me he matado yo solo ¿verdad? creo que me he matado yo solo bien con los pensamientos de jóvenes mentes mi ciudad vivirá mi ciudad prosperará y cuando llegue ese día usaremos tu rápida para pavimentar calzadas voy a seguir con esto porque es que tengo mucho ahí digamos pero escúchame esto es una habitación cerrada vale, sí ok vale, vale ¿cuál es la diferencia entre un hombre y un parásito? un hombre construye un parásito pregunta ¿dónde está mi parte? un hombre crea un parásito dice ¿qué pensarán los vecinos? un hombre inventa un parásito dice cuidado no vayas a ofender a Dios campo gel ya, pero que es que no o sea, gracias pero no oh, napalm sí necesito mucho napalm que no me queda nada y es brutal ¿por qué entonces esto de aquí hemos quedado? que nada de nada ok también te digo que esos gilipollas estaban en agua vamos a por si yo disparo un perdigón eléctrico interesante muy interesante muy pero que muy interesante consigue salud y también y vale vale va, pues dejamos ahí un montón de cositas a ver si me acuerdo y a ver si no desaparecen ignora las mentiras de Atlas y sus parásitos Rapture está en auge ahí así que hay Little Sisters pero lleva una sí me no 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 Vale, voy a por la munición. Vale, voy a por la munición. Me ha venido muy bien, tío. O sea, parece que no. Pero aquí la ha gastado. No vamos a mentir. Ay, nunca me acuerdo registrar... Hacer una foto a los Big Dadis antes. O sea, es el único puto enemigo que no le ataca hasta que no le pego yo. Tuya... Vale, ok. Vale, se queda aún ahí, pero vamos bien. Bien el napalm. ¡Hostia, virotis! Virotis, virotis incendiario... ¿Y esto? ¿Esto, por ejemplo? Y me quita vida a mí. Vale, está bien saberlo también. Bueno, voy a poner esta. Ah, que estás vivo. Vale. ¿Sí? Se me ocurre que a Tontén no le ha supuesto un gran inconveniente su propia muerte. En nuestra vieja, los horribles desglitzers salieron en tromba de los albergues para pobres y asaltaron las proverbiales barricadas. Los muertos se pudren en las calles y los ciudadanos de a pie hacen largas colas para conseguir plásticos. Cualquier cosa con tal de mantener a raya a Arash. No llego a piratearte desde... No, vale. Vale, guardamos para no perder nada. No, pilla esto, pilla esto. ¡Uy! ¿Qué me has pillado recargando? ¿Esto? Cuarto de lata de gel iónico. Se me antoja como que lo voy a necesitar como cuando construí para lo del vector Lázaro, ¿sabes? Se me antoja igual, en plan... Esta mierda en algún momento vas a ir necesitando pillar esas cosas. Pero... Pero... ¿Qué pasa? Ya, no funciona, ok Vale O sea, aquí debe de ser... Tiene pinta que esto es para lo de la bomba, ¿no? Cuando sea en su momento, ¿no? No me interesa nada esto Vale Vale Yo, una asesina Tiene gracia Podría haber seguido la corriente, supongo Recombinarme Y olvidar Yo creía realmente en este lugar Creía en Ryan Pero cuando se puso difícil, Ryan no creyó en Rapture No creyó en la gran cadena Creyó en el poder Y ahora este lugar está acabado Y he perdido a mi niña Peor que eso Es una de esas... Cosas... Así que soy... Una asesina Un huevo Solamente hay una forma de saberlo Reemplazo... 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 Vale Los cientos de Adam Vale, espérate Quiero... Mejora de salud Para mí Nube de insectos 2 Electro... Bueno, pillo el electrorayo 2 Y ahora este Este también Este también lo quiero Y Ah, que se puede... Vale, bueno, espérate Un huevo de insectos También Y ahora Ranura de tónico físico Vale, pero os quiero... Ah, coño, es verdad Que tengo... Vale, vale, espérate Espérate Que no hemos acabado Mejora de Eevee Eso mejor Vale Vale Y ahora tú... A ver Reduce en gran medida La probabilidad De que se rompa Un virot ¿Cómo? Ah Vale Vale, vamos a guardar He salido RT Volver a buscar Volver a buscar No... What? No sé No le he dado Porque lo que tenía Ese señor Me interesaba Así que yo no quiero Volver a buscar Esto igual sí Ah, no Pero escúchame ¿Por dónde cojones Se supone que es? Para no ir Vale Es por ahí Ok Vale, vale Para revisarlo Todo, todito Doparme bien Bien Aquí, me interesa esto Movidas genéticas Para registrar Podes volver a buscar Para con... Vale Vamos a cambiarlo Por... No me interesa No me interesa No me interesa Así bien No, esto va a sustituir Por esto Vale Esto de momento yo creo que voy bien con ello ¿Y tú? Vale Sobrecarga menos Piratear cajas fuertes y cerraduras de combinación A lo mejor me interesa Vamos a poner esto Y tú eras Cuando me golpean tal Reduce todo el daño físico Y sufro menos daño Vale Ok No coño ¿Sabíais que se está librando una guerra? Si no haces un correcto mantenimiento de hechos Big Daddy Se liquidan esos R-34 como si fueran caramelos Los matones de Atlas nos atacan constantemente Y con dos mecánicos muertos de esta semana tenemos que controlar los costes Si quisiera tratar con aficionados me habría quedado en tierra firme ¿Te calles? Podría haber seguido la corriente, supongo Recombinarme Y olvidar ¿Sabíais que se está librando una guerra? Coño Ya te he escuchado Déjame Ya te pongo aspesada tampoco A ver Yo aquí No he entrado Los matones de Atlas nos atacan constantemente Y con dos mecánicos muertos de esta semana tenemos que controlar los costes Si quisiera tratar con aficionados me habría quedado en tierra firme Vale, yo bajé y vine por aquí, de acuerdo, ok Ya estoy centrado A ver, que yo imagino Que yo imagino que Por todos estos sitios voy a tener que venir porque me van a mandar construir algo Y voy a tener que recoger materiales Pero bueno Yo ya lo voy a registrar Me da cuenta tarde Porque eso tiene pinta de que lo voy a necesitar Pero vamos Vale, ¿dónde está el Big Daddy? Porque yo lo escucho por aquí cerquita ¿Estará abajo? Efectivamente Vale, está la niña cogiendo Se me ha olvidado la foto Vale Vale Niña, tienes aquí una chisma para colarte, ¿eh? Pero bueno Si no te hace ilusión esa ¡Pues sí! Hora de oro Hostia, qué pesada eres, ¿no? Con que sí Que eres una asesina Matas a la gente de volvimiento Pero esto es súper Pirateadas Toma por aquí en el poder Y ahora este lugar está acabado Toma por el pulo Peor que eso Es una de esas Cosas Así que soy Una asesina He seguido la pista El problema que estaba obstruyendo aquí los tubos Y no te creerás a dónde he ido a parar Y no te creerás a dónde he ido a parar ¡A la maldita feria agrícola! En la otra punta de Raptur Lo arreglé sobre la marcha E instalé unas juntas nuevas Menudo desastre Bueno El código es 0512 Por si alguna vez necesitas volver allí a hacer el mantenimiento Vale 0512 Me interesa eso Porque había aquí una chisma con... Aquí Introducir código 0512 05 Pero bueno 0512 0512 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El problema que estaba obstruyendo aquí los tubos Y no te creerás a dónde he ido a parar A la maldita feria agrícola En la otra punta de Raptur Lo arreglé sobre la marcha E instalé unas juntas nuevas Menudo desastre Bueno El código es 0512 Por si alguna vez necesitas volver allí a hacer el mantenimiento Pues es el código para otra puerta Oh Menudo sueño de locos Una especie de árbol frutal que giraba como una peonza Divertía zumo al gaznate de Ryan Haciendo que ese cabrón se ahogara Pero en realidad no era un árbol Cuando lo vi más de cerca Era el control del núcleo El cacharro que suministra energía a los cierres magnéticos de la puerta de Ryan No se puede cortar la energía Proviene directamente de las chimeneas volcánicas Ryan siempre tiene corriente Aunque supongo que podrías ahogar a ese hijo de ferra en ella Ok Buenas ¿Qué cojones? La cubierta básica está lista Tengo una carga de nitroglicerina en mi despacho Que servirá como catalizador Ahora necesito cuatro cables R34 Con revestimiento de plomo para pasar el circuito Luego media lata de gel iónico Esa es la parte fundamental de la mezcla Debería poner el núcleo en modo compensación Enviar un montón de energía por la línea Y hacer saltar el cortacircuitos de la puerta de Ryan En teoría O funciona las mil maravillas O hace volar la mitad de Rapture El que no arriesga Bien Pero A meterle al daño Vale Vale Ah vale No me lo llevo Ya decía yo Ok Ok En Pero Ya bueno ¿Por qué brilla eso? Pero bueno ¿Quieres morir de una puta vez? Bien Bien Vale ¿Qué? Así habla el señor Anda coño ¿Y esto? Hostia Quítate Pero Voy a pasar Su puta madre Tío Ey Coño ¿Por qué? Espera ¿Por qué me han dado? ¿Por qué me han quitado vida? Por romper una muy cerca A lo mejor Escúchame Pero esta no Vale Lo bueno Pero qué cojones Tío Ya no tengo Pues espérate Sí Pero ¿Por qué me da Si no me ha dado? Cojones ¿Qué coño es eso? ¿Hay sangre en las calles? Por supuesto ¿Han optado algunos por autodestruirse al recombinarse a lo loco? Es innegable Pero no haré proclamas No dictaré leyes La gran cadena se mueve lentamente Pero con sabiduría Es nuestra impaciencia lo que invita al parásito del gran gobierno Y una vez invitado No dejará de alimentarse del cuerpo de la ciudad ¿Qué es esto? Espérate Imagina la fuerza de voluntad necesaria para crear un lugar así ¿Y qué has construido tú? Nada Solamente puedes saquear y destrozar No eres un hombre No eres más que una termita en Versalles Vale Vale Inmunidad al daño del lanzagranadas Ojo cuidado A tomar por el culo Porque antes me he matado con esa mierda Yo solo O sea, es una mejora para torpes Pero que a mí me viene de puta madre Ahora es el momento de comprobar si funciona ¿Funciona? Aquí era lo de... Vale Me queda una Little Sister Vamos a ver si la llama Ahora Y ya nos la quitamos de encima Efectivamente Y ya nos la quitamos de encima Era bromeo Y ya nos la quitamos de encima Y ya nos la quitamos de encima Vale ¿Por dónde íbamos? Ok Ok Vale, de momento vamos a dejarlo aquí En el próximo ya seguimos cogiendo mierdas y demás De momento está aquí Espero que os haya gustado mucho A ver por estar ahí unirás Aguantando en el próximo continuaremos Gracias y hasta luego